En una época, viviendo yo en Playa Mendoza, algunas veces cogía el bus porque me estaba matando la gasolina y el peaje. Se embarcan unos pelados vendiendo bocadillos de guayaba. Bueno, aquí estoy para que me ayuden comprándome estos bocadillos de guayaba. Con una cara, yo vivo triste. Y digo yo, joder, ese pelado pidiendo que lo ayude en un bocadillo de guayaba en 200 pesos. Este bocadillo vale 3 dólares. Y este pelado pidiendo que lo ayude. Entonces le llamé al pelado y lo dije vociferado. Mírame acá, pelado. ¿Cómo tú vas a pedir que te ayuden vendiendo un producto que vale 3 dólares en el extranjero? ¿Por 200 pesos? Hombre, tienes que gritar, háganse el favor y cómprenme esta vaina. Oye, y todo el mundo empezó a comprar la arenga que me tiene. La mejor publicidad. Bueno, muy bien, amigo, buen detalle, Marenco. Fíjate tú, yo te quiero recordar lo que dice ese disco. Amigo es el que te dice las verdades en la cara. Claro, ¿eso es cierto? No, no, no he dicho más nada, te la dejo ahí. Yo también te la dejo ahí. ¿Qué emparte la patrilla? Sí, porque el que te diga siempre sí a ver, es a ver a Tabarro. Una cosa es la mecánica del programa y otra cosa es la amistad por fuera. Claro, claro. La vaina aquella que te dije es tremenda, ¿te acuerdas? Te lo advertí. Yo te lo dije. Ah, bueno, yo te lo dije primero. Una traición regularmente debe ser ejecutada por un amigo. Claro. Porque no creo que el enemigo te traicione, porque al fin y al cabo eso es lo que busca. Pero para poder configurar la traición, la persona que te hace el daño tiene que ser amigo tuyo. Sí, así es. Claro. Hoy, por ejemplo, hay un video que se ha vuelto viral de un hombre en Cartagena que coge a un automóvil, le parte los vidrios y lo golpea y le da y le da y la gente gritando y tal, porque en el interior del auto iba su esposa con otro tipo. Y alguien le tiró el pitazo y él en una moto los persiguió y se nos alcanzó. Ahora va de acá si vende el sofá. No, pero es que se ve que el tipo del dueño del carro no reacciona. Y ella se esconde. O sea, cuando la evidencia es clara, no hay forma de reclamar. Lo único que hicieron fue irse. Porque si a ti alguien que tú no le has hecho nada te parte el vidrio del carro, tú te vas a reclamar, a confrontar a la persona. O sea, que el tachista sabía que la daba. No, no, era un carro particular. Ah, era un vehículo particular. Sí, claro. Era un cachomóvil. Un cachomóvil, dice. No, pero ¿cuál es peor? La que el otro que estaba tomando con el otro señor y el otro le dijo que había soñado con la mujer y le metió un botellazo a la mujer por haber soñado. No, pero eso es un caso de ignorancia. La pagana fue la mujer que no tenía nada que ver ahí. Bueno, es que se ha disparado, hay que reconocerlo, todos estos ataques contra la mujer se ha disparado porque evidentemente en estos cambios, nosotros a veces no estamos preparados para algunos cambios. Es evidente que estadísticamente casi hay el mismo número de mujeres trabajando que de hombres. Sí, la mujer se volvió autosuficiente. A partir del momento en que en una sociedad los dos aportan por partes iguales, ya hay que cambiar las reglas de juego. Es decir, porque normalmente la mujer se subordina cuando el marido es el único que mete el billete. Pero como están planteadas las sociedades mitad y mitad en sinoyos, un momentico. Hombre riega se volvió. A mí se toca el viernes y a mí el sábado. Ay, es una dañadera de oído por todos lados. Le dañan el oído. Sí, le dañan el oído, pío. A la hembra. Ahora, 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 a qué tipo se le ocurre contarle al amigo, mira, soñé que estaba con tu mujer. Sí, en el fondo hay un deseo por ahí raro. Ahora entiendo por qué el man fue a pegarle al amor y dice, aquí hay algo. Aquí la mujer le picó el ojo. Sí, claro, mínimo picada de ojo. Él le ardió fue el que le dijo, no te lo voy a contar porque quiero que se me cumpla. Eso fue que, señor González, el sujeto le describió un lunar oculto y ahí supo todo. A mí me parece que el sueño fue algo raro. No, además que la conversación fue... No, era como advirtiéndole, voy pa' esa. Voy pa' esa. No, y además que la... Y el man fue ahí y dice, cuida una vaina, pa' esa. Además que la conversación fue... Por si acaso. Oye, ¿quién lo creyera que estábamos hablando en la radio de una situación que antes era... Es decir... Tabú. No, no, y que se hablaba despacito. Ahora todas las vainas se ventilan públicamente. El video, a ver el video. No, ayer vi un video de un programa que se llama El Palen, que antes ayer el man llega a poner las quejas de que él quiere hacer el amor con la mujer todos los días. Y la mujer dice, pero pues si se le ha metido que todos los días. Y él dice, las otras mujeres con la boca abierta que quisieran hacer esa vaina y él está quejándose de que el man la quiere coger todos los días. Y entonces ella dice, no, 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 a mí me parece eso exagerado, eso es una enfermedad. Y entonces le dice una que llaman a ella, apoyen y dicen, mira, pero hazlo todos los días porque eso es bueno para la piel. Y yo, cuando dijo que era buena para la piel, yo no sé por qué instintivamente me raspea aquí la mejilla. Para decir verdad. Bueno, total, el man cabrerísimo, porque la dama no quiere todos los días. Ella dice, como muy bacano, una cada 15 días. Y la gente sigue diciendo, ¡oh! Una vez cada 15 días me parece un castigo. El tipo debe preocuparse, a ver. Eso no es normal. ¿No es normal qué? Una vez cada 15 días, la mujer pidiendo eso, el tipo debe estar preocupado ya. No, parece ser que... Los otros 14. Todo depende también de la forma como él se proyecte. Porque también, de pronto el man quiere llegar todos los días, pan, y coge el pan y ya mandado de una vez. No, no, eso tiene que tener su vaina, tiene que tener su trabajito. O la mujer tiene un problema médico, posible que... O tiene un complejo. O de pronto tiene otro hombre que le asurta en esos 14 días. Bueno, no, 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 miremoslo por el lado de la mano. Es probable... ¿Hasta eso? Hay mujeres que tienen problemas en su... La versión... Imagina, a lo mejor le molesta, le duele y no se atreve a hacérselo al esposo. Yo siempre he dicho, cambia el set, porque uno tiene la tendencia a querer cambiar de mujer, o sea, hacerla fácil. Pero si tú cambias el set y pasas de un cuarto verde a uno rojo, la vaina cambia. Es cuestión de cambio y de mover, poner el sofá, la cama, ponerla al revés. Bajo alguna vaina. No, 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 no. Gracias.